Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Dos caras de la moneda totalmente opuestas, por supuesto. La de John Arias y la de James Rodríguez. John Arias se coronó campeón ayer del Carioca. El torneo estatal. Yo diría que, si no el más importante, uno de los dos más importantes. Paulista y Carioca o Carioca y Paulista. Ya después viene el Minerao y el Río Grandense y tal. Pero una final en Maracaná, Flufla, fue y será un hecho histórico. John Arias es una joya nacida en Patriotas. De ahí pasa a Llaneros, va a la América y en Santa Fe, digamos que estuvo en el Bypass. América y Santa Fe. América fue la puesta en escena. El reconocimiento y en Santa Fe, el Bypass. Tenía que salir del país, sí o sí, y sale para Brasil. Primera temporada en Brasil, 20 partidos, un gol. Segunda temporada, 62 partidos, 16 goles. Y en la actual lleva 14 partidos, 2 goles. Él no es propiamente un goleador. Ha jugado en su carrera 226 partidos, con 33 goles y 25 asistencias. Ha hecho parte de la selección sub-23 de Colombia y ha tenido cuatro paseítos, vuelticas, por la selección absoluta. Cinco juegos en total. Consiguió el título del Carioca, después de haber ganado una liga brasileña, porque ya la ganó. Y ahora le toca disfrutar del Carioca. Jóvena, 25 años. Vi el partido ayer en Maracaná. Venían de perder 2-0 en la ida, porque si de y vuelta a la final. Y ayer jugaron la vuelta. No saben cómo lamente. Lo he lamentado ya mucho tiempo. Recuerden que hubo una época en la que no faltó quien dijera, ¿y por qué no nacionalizamos a Cano? Y pensé en ese momento, ¿para qué nacionalizar a Cano? Si tenemos a todas estas grandes figuras, bajadas del sobaco del Padre Eterno, que van a hacer goles en selección como loco. Pues no los han hecho. Pues pruebas ahí están. Fáciles. Siete partidos sin anotar gol. Nos quedamos por fuera de Qatar. Y eso acentuó mi nostalgia. Dije, yo debí empujar eso. Hacer parte de ese coro, que era un coro muy débil. Que pedía la nacionalización de Cano. Porque Cano, que es compañero de Arias, y estoy haciendo una referencia global del partido que vi ayer, de esa final que ganó Arias y compañía. Cano estuvo vinculado al fútbol colombiano muchos años. De hecho, él llega de Lanús. Su primera experiencia internacional es Pereira. Y en Pereira, en 18 partidos, marca 10 goles. Se va a Nacional de Uruguay y vuelve al Medellín. Y en el Medellín tiene una primera temporada, o una primera época, con tres temporadas. Nueve, dieciséis y veintinueve goles. De allí, gracias a Alexis Toseba, México, Pachuca y León, y vuelve al Medellín. Y en el 2017 marca treinta y cuatro goles en cincuenta partidos. Y en el 18 marca cuarenta y un goles en cuarenta y siete partidos. Y creo que ahí fue cuando comenzó la idea de por qué no lo nacionalizamos. Ya después vienen los éxitos en Vasco de Agama y en Fluminense. En la temporada pasada, en Flu, en setenta partidos, marcó cuarenta y cuatro goles. Es una bestia, es un animal. Y es una lástima. Debimos naturalizarlo. ¿Sí? Así como Italia naturaliza a argentinos que hagan goles. Porque se queda uno con el producto local y dice, sí, hombre, hay que defender a los nuestros y los queremos mucho y son muy buenos. Pero no. Nada que hacer. Hay una diferencia muy grande. Entre un goleador como este, verdadero y auténtico goleador, y unos jugadores que hacen goles. Pues bien, ayer se juntaron cuatro piezas para edificar una victoria contundente y un título que recordarán por el baile que le metieron a Flamengo durante muchos años, los hinchas de uno y otro. Se juntaron Marcelo, un veteranazo treinta y cuatro años que marcó un gol soberbio. El citado Cano ¿no? Que marcó gol ayer estuvo en la jugada del penal y del gol y previamente en el remate que dio contra el palo minuto treinta y cinco un jugador con huella en Europa que es Ganso que tiene treinta y tres fíjese que estamos hablando de tres jugadores veteranos y Arias que es el más joven de todos veinticinco. Sacó de quicio a esa defensa de Flamengo. Le dieron zapato le pintó la cara a todos por la derecha por la izquierda por el medio se juntaba con uno se juntaba con el otro el socio de todos ¿cómo ha crecido este muchacho? Por eso no puede tener miedo yo sé que yo sé y ustedes saben también que en estos temas de selección hay mucha influencia externa sí como para que Lucas no se moleste hay mucha influencia externa y cada uno tira la carreta para su para su parqueadero pero hay algo que no tiene ninguna justificación y es la falta de valentía de quienes toman decisiones cuando uno tiene jugadores jugadores como este como Carrascal ¿cierto? como Durán como Estupiñán como Sinisterra uno no puede tener miedo como Valoyes incluso ¿se da cuenta Lucas? que yo sí le doy bola incluso a los suyos cuando uno tiene jugadores como estos no puede morirse del miedo no hay que tirarle la camiseta tirémosle de una vez la camiseta a estos ayer salió campeón lo felicito un gran partido un excelente éxito porque no ganaron el título frente a Volta Redonda ni 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 jugaron contra el el título no fue contra Portuguesa ¿no? ni contra Boavista ni contra Nueva Iguazú ¿no? jugaron contra Flamengo y golearon a Flamengo y uno de los artífices fue precisamente Yonarias no puedo decir que a la misma hora pero muy cerca estuvo un decepcionante partido de James Rodríguez ahí estuve viendo aparte del juego 45 minutos les pasaron por arriba Panathinaikos lo superó es un fútbol burdo sin personalidad muy distinto por ejemplo a lo que vi en Brasil alta intensidad un ritmo endemoniado una respuesta física notable incluso con jugadores veteranos hay que ver cómo ese Felipe me lo mete como loco ¿cierto? cómo va y viene y es un hombre grande también y los que les mencioné antes ¿no? la verdad es que encuentra uno unas respuestas muy positivas en los veteranos que no dan en otros países del mundo sí porque mire Felipe Melo tiene 39 años Marcelo tiene ya les dije 34 Cano tiene 35 y claro hay jóvenes como ese Alexander que tiene 19 el nuestro que tiene 25 tal pero uno ve a todos estos de ida y vuelta en cambio uno ve una liga como la griega y sí tiene un componente físico importante pero por el roce porque tiene mucho roce pero no tiene tanta ida y vuelta si corren pero no es el correr ordenadamente como lo pide el fútbol no es lo mismo que corra un atleta a que corra un futbolista son distintas maneras de correr el fútbol tiene su propia manera de correr es un fútbol todavía con algunas piezas cancinas el griego y pues es el cementerio de elefantes ahí van muchos a morir futbolísticamente a James lo reemplazan para arrancar el segundo tiempo porque van perdiendo y necesitan un revulsivo revulsivo que igual no se dio ni con él ni sin él venía de una lesión ya había jugado el partido pasado y ahora en 45 minutos nada que ver y pierden un partido ante un rival directo un partido de 6 puntos que obviamente no tiene conforme a nadie ya se fue el técnico el que está ahí es un interino no han conseguido quién y es muy difícil que alguien venga y se eche esa mochila a esta altura lo que ha pasado con Chelsea el Bayern hizo otra cosa que fue nombrar uno ya en el remate se va Nagelsmann viene Tuchel pero del lado de Chelsea sale un técnico y el que viene es interino Lampard es interino porque hay que darle fojacero al que llegue un técnico serio quieren a Gallardo quieren a Luis Enrique dicen no yo no tomo esa papa caliente ahora papa caliente que se iba a agarrar Osorio con el Samalek Osorio que desperdicio sigo creyendo que es un hombre muy competente muy capaz muy preparado pero él quiere meter en el fútbol colombiano algo que a todos nos gustaría bueno a todos no a los que nos sentimos modernos Hernán tranquilo a los que nos sentimos modernos nos gustaría tener otro fútbol yo eso no lo puedo negar pero nos tenemos que acomodar en una realidad y una realidad es la que vivimos no hay más no hay vuelta se va a Samalek si aquí es muy difícil armar un fútbol moderno yo no sé si allá pero que ahora van a correr más que aquí sí y que de pronto se pueden acomodar algunas de las cosas que quiere Osorio y que aquí no va a poder acomodar nunca eso también es verdad Samalek es un equipo histórico pero está mal ubicado en la tabla de posiciones en la liga estaba en el séptimo lugar ahora está en el cuarto tiene 36 puntos tiene un técnico interino y va a ver qué qué pasa este es un histórico el Ali y el Samalek son los dos equipos más importantes de Egipto se va a vivir al Cairo ah qué huevo mucho polvo profe mucho polvo juegan en un estadio gigantesco el estadio del Cairo es un estadio como de 80 mil personas algo así es un gigante le deseo mucha suerte se va inicialmente a ver si se adapta seguramente se adapta este ha habido en todas partes es cuestión de adaptación deportiva si se puede o no se puede meter en el contexto de ese fútbol y de este equipo se va solo y va a rematar la campaña seguramente sin compromiso vengo a darles una mano a ver si de pronto los puedo sacar del pozo ya por lo menos han avanzado algo porque estaban por allá en el octavo lugar qué sé yo y por ahí lo consigue y se amaña y si no no pasa nada se regresa porque lo que él ha dicho quiero conocer pago por ver y paga por ver como pagué por ver al Simón Sirineo moderno David González le ayudó a millonarios a cargar la cruz de ese partido el fin de semana y como estamos en Semana Santa cuenta mire en el fútbol es muy importante saber saber qué es lo que hago bien pero también es demasiado importante saber qué es lo que no sé hacer millonarios hay cosas que no sabe hacer definitivamente y hay unas cosas que hace bien y hace muy bien es puntero del campeonato y ahí lo he visto muchas veces sin embargo no lo he visto campeón pero cómo es la vida con un equipo que es menos menos futbolísticamente que los de las temporadas anteriores las recientes las de gamero por ahí gana el título lo que no pudo hacer con equipos mejores que llenaban llenaban los ojos el alma el espíritu que era millonario es una cosa absolutamente agradable ahora millonarios es un equipo que da tumbos que hace pedazos de partido que hace jugadas que tiene unos jugadores altamente influyentes el momento de cataño es extraordinario y proporcionalmente McAllister Silva retrocede es un equipo que a veces no tiene contexto antiguamente su poderío en la AVP ofensiva en las jugadas de estrategia era notable eso desapareció y ahora le agrega que le hacen goles como el de cada vid es increíble y esto se los digo en serio es increíble que un jugador que ha jugado 478 partidos que incluso hizo parte de millonarios que ha marcado 30 goles de los cuales más de la mitad los ha logrado en el juego aéreo reciba la facilidad que millonarios le dio para anotar el 1 a 0 es una un posicionamiento fofo una idea de defensa que uno no entiende que van a hacer van a hacer zona van a llevar la línea hacia adelante para provocar un fuera de juego que van a hacer o van a intentar un hombre a hombre o van a hacer una combinada que van a hacer no es que ni una cosa ni la otra y cada vez les cabecea placer y la mete para el 1 a 0 y a esa altura los tenía controlados el Medellín Medellín bloque bajo transición contraataque Pipe Pardo de 10 Pons moviendo centrando saliendo pivoteando y trataban de usar la espalda de Arias mire un central que juega de lateral va bien cuando el contrario tiene un extremo falso ya o sea cuando no tiene un extremo cuando tiene un hombre que va por fuera pero que generalmente siempre va para adentro que nunca te va a hacer ni un desborde que nunca te va a hacer un paso por fuera que nunca va a reventar una pelota a la espalda que no juega con balones al vacío sino que es un hombre un centrocampista un atacante que ponen por fuera pero que cada vez que reciba la pelota va a ir hacia adentro ahí funciona un central como lateral porque como ese atacante siempre va a ir hacia adentro ese central que juega de lateral sabe jugar por dentro entonces va con él va con él y le puede regalar la raya tranquilo le regala la raya ese gol nunca va a ir por la raya y le puede regalar la espalda porque nunca le va a reventar la espalda nunca eso es válido ahí pero cuando uno tiene un extremo bueno regular o malo extremo extremo que no recibe el pie sino que recibe la espalda que es además rápido pues hombre ya la cosa se complica Arias puede dar una mano ahí pero Arias Arias en una defensa posicional te aguanta pero cuando el equipo sale él no tiene regreso no conoce la posición además es pesado físicamente pesado entonces por ahí intentaron de pronto no lo consiguieron mucho pero lo intentaron lo tenía controlado y le ganaba uno a cero y millonarios con esa cruz pues con esa cruz hasta que Simón Sirineo llegó y le dio una mano David González qué cambios tan mal hechos David ganaba a su no cero te resuelve te resuelve en contra le resuelve a millonarios el problema cataño con una jugada que solamente él puede hacer presión pospérdida recuperación habilidad la saca saca un centro no sé cómo el arquero cómplice y corte la mete uno uno listo controlamos el partido no arrancó a hacer cambios como loco el doble nueve el no sé qué no tapa salida por fuera y pone a Pardo en un lugar en donde él ha jugado pero le iba mejor por el medio desvirtúa completamente el equipo y todavía pierde a cada vid mal expulsado mal expulsado no lo tocó a Castro y viene el otro gol que es también con cataño por fuera millonarios millonarios hace cosas muy buenas millonarios sabe jugar en el campo contrario y otra vez volvió a hacerlo en este partido los números son contundentes pero sin media distancia ocho tiros a puerta siete dentro del área se le olvidó tirar desde afuera ya y 422 pases en campo contrario de 586 con el 90% de precisión ahí está el partido y tiró 31 centros ellos tiraron cuatro y le salieron dos con extremo circunstancial porque cataño no es extremo y con la complicidad del arquero velásquez hemos dicho la sacaron de la raya la salvaron y todo porque si uno ve millonarios la idea que era anterior antigua de que voy a meterme en campo contrario fabuloso que voy a buscar el partido con bloque alto fabuloso que voy a usar un extremo bueno antes usaba dos pero por lo menos ahora tiene a cortés ya renunció a Pereira en el medio es que ese tribote no funcionaba y mañana va a tener que sacar a McAllister en algunos partidos para poner el otro extremo porque si por fuera no se ganan los partidos pero se preparan las victorias en donde se ganan los partidos es en el área ahí se definen los juegos la verdad es que millonarios hace cosas muy buenas pero también tiene que tener claro que hay algunas que no le funcionan la idea de juego está su desarrollo es el que no le salga a veces defensores lineales un lateral izquierdo no estabilizado que no es lateral cojo con un solo extremo aprovechando el momento brillante de Cataño que arranca por fuera va por dentro pasa perlaza a veces funciona a veces no funciona ¿cierto? con un hombre como Cortés lleno de ambición pero a veces luce Castro desconectado no hace parte del contexto del juego ¿verdad? hay cosas por corregir muchas y Camero lo sabe sin embargo son punteros el problema es que uno mira la tabla y a veces la tabla no tiene nada que ver con el juego y no lo digo puntualmente en el caso de millonarios millonarios es un equipo que como les digo por oleadas juega muy bien antes jugaba mucho mejor y mucho más tiempo jugaba bien pero uno no se puede quedar con los números los números a veces engañan y cuando uno voltea a mirar el que ¿cómo es que dicen? el que con ropa ajena se viste en la esquina lo desvisten algo así hay que tener cuidado porque hay cosas que no están bien no están bien así sean punteros del campeonato Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Música 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 Música